Me verás el domingo Quizás el lunes también Verás que no es extraño Dormiremos en un hotel Si es que aún tienes miedo En la noche lo vas a perder Nos serviremos dos copas Y las luces sin encender Vamos ya, hagámoslo de una vez Quiero ser el que te haga mujer Acércate, que mi amor es ardiente Voy a enloquecer Vamos, cierra los ojos Si quieres te puedo desvestir Te hace frío y me abrazas Qué manera de hacer sentir Vamos ya, hagámoslo de una vez Quiero ser el que te haga mujer Acércate, que mi amor es ardiente Hoy enloquecer Hagámoslo de una vez Hagámoslo de una vez Hagámoslo de una vez Vamos ya, hagámoslo de una vez De una vez Quiero ser el que te haga mujer De una vez De una vez Acércate, que mi amor es ardiente Voy a enloquecer Voy a enloquecer Hagámoslo de una vez Hagámoslo de una vez Hagámoslo de una vez Hagámoslo de una vez